¿Cómo se evaluaron las 11 propuestas del concurso internacional de ideas que se hizo? Se eligió esta por una particularidad y es la lectura que hicieron los arquitectos del entorno donde iba a estar situado el proyecto. Las laderas de Medellín tienen una forma de construcción muy particular y es muy espontánea y básicamente consiste en la vinculación de una terraza con una escalera como concepto general. Lo que hicieron los arquitectos fue justamente coger ese concepto, darle un rigor arquitectónico y volverle un edificio. Entonces esa familiaridad de concepto fue la que ayudó a tomar la decisión de que ese era el proyecto adecuado desde el punto de vista conceptual. Además de la forma, el edificio tiene una forma muy particular, muy exigente técnicamente, pero muy atractiva a los ojos de cualquier transeúnte. No necesita ser un ojo entrenado ni nada por el estilo, sino que la misma forma del edificio llama mucho la atención. Entonces tenía dos componentes importantes, uno de fondo y otro de forma, además de que podía generar los espacios que el museo estaba requiriendo dentro de su necesidad. Entonces, uniendo esos tres conceptos generales, determinaron el porqué este proyecto fue el elegido. Bueno, primero que todo, un elemento vinculante del edificio de Talleres Robledo con el edificio de expansión es justamente el uso del material. Aunque son formalmente dos edificios diferentes, hechos y construidos en épocas diferentes, tienen un material común, que es el concreto. Sin embargo, la intención de los arquitectos era lograr que la piel exterior o el material, o el manejo del material al exterior, diera cuenta de lo que estaba pasando al interior. Entonces, por eso cada volumen tiene una manifestación formal, diferente, aunque sean parte de un solo edificio. Entonces, cada una tiene una personalidad, por decirlo de alguna manera, que vincula y da fe de lo que está pasando al interior. Cada piso tiene un uso distinto y se manifiesta de manera distinta hacia el exterior. ¡Gracias!